miren amigos hoy va a tocar preparar un plan de mango miren así me quedó el plan de mango y miren ya hicimos el probete y quedó bien delicioso miren los invito a que hagan su plan de mango en casita les va a quedar bien delicioso este saborcito a mango miren así quedó este plan vamos a ver cómo se prepara este plan de mango miren hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y le vamos a preparar un rico plan de mango miren aquí están los ingredientes ocupamos 4 huevos azúcar la necesaria para el caramelo vainilla una cucharada o una tapadera ocupamos también una lechera una lechera y una carne son clavel la marca que gusten y ocupamos 5 mangos vamos a ocupar una tacita como ésta de mango y miren aquí tenemos el molde por si me llegara a sobrar el molde se mira chiquito lo acabo de comprar ese voy a tratar si cabe bien la mezcla allí pero por si no miren también tengo aquí estos que también los utilizo para hacer planes individuales bueno vamos a preparar todo ahorita voy a apelar el mango lo voy a hacer picadito y voy a llenar una tacita que es la que ocupó bueno ahorita vamos a seguir con lo demás miren aquí ya tengo este sartencito ya le puso poquita azúcar lo más le voy a tantear para para este molde para sacar la necesaria y le tenemos que ir moviendo y nos voy a poner aquí en la licuadora 4 huevos le vamos a poner el mango la tacita de mango le voy a poner la lechera mientras el caramelo allí está a fuego bien aquí para que no se van a poner de más ah 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 Y le voy a poner una tapadera de vainilla y listo, listo para molerse y mientras seguimos aquí con el caramelo. Ustedes le van partiendo el azúcar, ok? Depende el molde que usen. Ahí le puse otra poquita más. Vamos a mover. Vamos a esperar el caramelo. Y lo vamos a poner a cocer a baño maría por 45 minutos. Ustedes lo checan ahí, depende del horno que tengan ustedes. También lo pueden cocer a baño maría también en la estufa si no tiene el horno. Y si no gustan el horno, pues al igual lo pueden estar cociendo en la estufa a baño maría nada más. Ya está. Ahora, con mucho cuidado, le van a poner aquí a su molde. Y ya que esté frío, ya le ponen lo demás, ok? Ya lo vamos a poner aquí a friar para poner en lo demás. Bueno, miren, ya que está el caramelo, ahora vamos a vaciar. Me quedaron unos pequeños trocitos ahí de nuevo. Está bien ahí. Pero miren, salió perfecto para este molde. Bueno, ahora lo vamos a tapar con aluminio y lo voy a meter aquí a baño maría. Lo voy a poner por 45 minutos a cocer, ok? Bueno, miren, vamos a cocer ya el plan. Miren, ya tengo el horno, ya estaba precalentado. Lo puse a 350 grados Fahrenheit. Miren, ahí ya está el molde con agua y se va a cocer así a baño maría. Lo vamos a dejar por 45 minutos, ok? Pues miren, ya quedó aquí el plan. Lo dejé enfriar un poquito nada más para desmoldar. Vamos a ver cómo quedó este plan. Bien, así quedó este rico plan de mango. Le vamos a poner aquí unos manguitos para la decoración. Así quedó nuestro plan de mango. Miren, los invito para que lo preparen para su familia y para sus seres queridos. Bueno, pues miren, hasta aquí llegó este plan. Miren, ahí quedó el plan de mango. Bueno, amigos, nos seguimos viendo para nuestro siguiente video. Muchísimas gracias a todas las personas que ven mis videos.